Y el orden del día va a consistir en escuchar al maestro Víctor Manuel Castro Cossío, gobernador de Baja California Sur, nuestro amigo, compañero, un gran gobernante, un nombre con principios, con convicciones y, sobre todo, algo que vale mucho, la honestidad. Porque, no olvidemos, el principal problema de México era la corrupción, eso que se ignoraba, no se usaba ni siquiera la palabra en el discurso oficial. Pero eso fue lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social, de la pobreza, de la violencia, más que una pandemia, una peste. Por eso, tener autoridades honestas es una garantía de buen gobierno. El 10 por ciento restante tiene que ver con la imaginación, el talento. ¡Gracias!